Viajeros, en el aniversario de la Rueda de Santiago, estemos y consolados, un granista, ¡Vamos! ¡El Centro! Con las cámaras de tu vida, Ború, orgullosamente como tú, nos vamos a la caminaria el 24 de septiembre, en los Santos Áramos, y en el presente de los huevos de centro, y en los Santos Áramos, y en el presente de los Santos Áramos, No Sergio R reckons, ¿no vamos a la caminaria el 24 de septiembre? ¡No mis brazos te olvidan! ¡No me gustan! ¡Arriba! ¡No abrazo! ¡Arriba! ¡Una gotecita feliz! ¡Una gotecita! ¡Una gotecita feliz! ¡Una gotecita feliz! ¡Una gotecita feliz! ¡Una gotecita feliz! ¡Lleva la obra! ¡Levanta los brazos, señores de dedos! ¡Levanta los brazos! ¡Arriba, pausa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vuelta, vuelta, vueltas, 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 vueltas. ¡Vamos! Gracias a los servidores del punto originales. ¡Eso! ¡Sí! ¡No descansa la cervecita, se va a decir que esto va a dar un poco! suerteza, arriba suerteza, arriba suerteza, arriba dale, 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 dale una botecita, botecita ¡Una guatecita, guatecita! ¡Una guatecita, guatecita! ¡A la fuerza del corazón de la ciudad de Acero! ¡Vamos a hacer un plato! ¡Esos son los eternos y consagrados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Del Centro! ¡Vamos! ¡Me lo Morrison! ¡Lo чем te ha permitido! ¡A la v generate de la ciudad de Acero! ¡Vamos! ¡Eso es el reino! ¡Esos son los reino, por favor! ¡Eso es el vecino! ¡Vamos a ganar, F climate oldest! ¡Una guí specimen años! ¡Un sos son los de desenvolve percussion! ¡Isos son los de煎ness! Movenita Reyes, Mariana, Panigónma, y donde está la familia hermosa de Huancayo, Huancayo, arriba, Huancayo, arriba, Huancayo, arriba. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Seguero! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oye! ¡O lánzate el papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevamos a Italia! ¡En el 2014! ¡Claro! ¡En el de los bailes a Javier! ¡Y consigo y hombre! ¡Ey! ¡Sapatillas! ¡Ey! ¡Arriba Bruno de Marmesa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Atención! ¡Los chitos del canicón! ¡Arriba! ¡Lleva por tu sapatillas! ¡Ey! 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 Y salen solteras, solteras arriba, solteras arriba, ¿qué eres tú? Solteras arriba, ¿qué eres tú? Tuquí a Perú, orturosa, venta, Vecco, hala, ala, ala. ¡Luzando, bailando! ¡Luzando, bailando! ¡Luzando, bailando! ¡Luzando, bailando! ¡Zommeros, arriba! ¡Luzando, bailando! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Soy los guapos! ¡Soy los guapos! ¡Soy los guapos! Gracias por la oportunidad, Angélica Torres. 30 años en el corazón del pueblo peruano. ¡Clarita Castellanos! ¡Qué abrazo! ¡Ey! 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 ¡Lio Santo! ¿Dónde está Melisa? ¡Vale, vale, arriba, arriba! ¡Lio Santo! ¡Hopo seit! ¡Viva! 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 ¡Papapapapapichichos! ¡Papapapichichos! ¡Ensamos! ¡Chimilajají! ¡Gracias! ¡Purla, purla! ¡Va a decir la gente de la diosa! ¡Vamos a decir la gente de la iglesia! ¡A nunca pudimos inclusive! ¡Vamos a decir la gente de la iglesia! ¡Nos guardos! ¡No en serio! ¡Gracias! ¡El Centro! ¿Dónde está cada castilla? De esa camposción, de esa visita ¡Abrazos a la abrazadera! ¡Bolzalera! ¡Los venientes! ¡Los venientes! ¡Salvación! ¡Dónde está la marcha, bolzalera! ¡Los pancha! ¡Los alegres! ¡Los pancha! ¡Los alegres! ¡Los alegres! ¿Cómo estamos aquí? ¿Están bien? ¡Los venientes! ¡Baitando! ¡Los venientes! ¡Baitando! ¡Viva la vida! ¡Vosa la vida! ¡Esto es vida! ¡Y la gente... ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Dos hemos escuchado! ¡Y los vistas mandan contra el nombre! ¡Viva la vida! ¡Y los detумos en lo salvado! ¡Noron los del centro! ¡Y la gente... ¡Los no recordamos! ¡Oh no orden! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Salud, salud, salud! ¿Dónde están las solteritas? ¡Ay, no voy a esta noche! ¡Toma vaina! ¡Toma vaina! ¡Toma vaina! ¡Toma vaina! ¡No vieron! Creo que te conozco ¡Bien! 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 ¡Bien!